buenos días chicos cómo están buenas tardes ya a ver chicos el tema de hoy es las guerras civiles entre los conquistadores recuerden que nos habíamos quedado en la famosa captura atahualpa pues sí y tras la captura atahualpa van a suceder dos sucesos trascendentales por un lado encontramos a la rebelión de los famosos incas de vilcabamba y por otro lado encontramos a las guerras civiles entre los conquistadores pues no o sea fueron sucesos que se fueron deliberando de alguna u otra manera se fueron deliberando progresivamente está bien porque hablar de los cinco de vilcabamba tendríamos que hablar de esto inca roca no entonces de tupac amaru primero está bien mientras esto en lo que mientras tanto se van dando ciertas discrepancias en la famosa guerra civiles entre los conquistadores pues no en las cuales se van a vivir en dos en dos formas se van a ir en la famosa la guerra de fronteras no y también tenemos la guerra de los encomenderos o sea dos fases fase 1 y fase 2 fase 1 vamos a ver la guerra de la frontera pero vamos a ver los antecedentes previos sí y como antecedentes previos tenemos los famosos viajes de pizarro recuerda que francisco pizarro realizó tres viajes no los famosos viajes de pizarro en el segundo viaje recuerda que que francisco pizarro hace el viaje el primer viaje fue de exploración el segundo viaje se le conoce como el viaje de descubrimiento porque ahí descubre que había un esto un reino no que tenía un imperio no que tenía oro que tenía plata no y justo sus hermanos se estaban mechando así como ustedes dicen pues ya está y ahí se había realizado el viaje el descubrimiento entonces gana atahualpa pero antes de eso recuerda que yo te dije que el principal motivo de que el cual los españoles vinieron al perú cuál fue el floro la evangelización pues entonces cómo fue la evangelización a quien tenían que pedirle permiso a la iglesia pero quién era el encargo de pedirle permiso francisco pizarro no en el rey de españa está bien entonces francisco pizarro viaja pues si viaja a españa francisco pizarro va a viajar españa ahora estaba estaba el rey carlos primero no estaba carlos primero si no estaba carlos primero pero si está su mujer es su mujer isabel llamada isabel de portugal entonces entre francisco pizarro e isabel de portugal ellos van a realizar una firma van a hacer van a ellos tratar la famosa capitulación de toledo sí que se firmó el 26 de julio del año 1529 te lo vuelvo a repetir 26 de julio de 1529 en el cual acá dice que fue un acuerdo entre el primero y pizarro no fue tanto así fue entre su esposa entre su esposa isabel de portugal sí y francisco pizarro ahora cuáles fueron los acuerdos los acuerdos fueron que francisco pizarro tenía que dar el 20% el 20% de todo lo que conquisten al perú si de todo el oro le tiene que dar el 20% a la corona o sea el 20% de españa si ya francisco pizarro le dan le dan el título de gobernador algo así el mayor y capitán de la nueva castilla o sea francisco pizarro para fundar la nueva castilla ya luego tenemos al ya mira lo que el que le van a dar a diego almagro a diego almagro solamente le van a dar alcalde y capitán de tumbes o sea mira o sea los socios de la conquista al final ni fueron tan socios pues te das cuenta cómo fueron los españoles o sea pero sí que pisar no se llevó a toda la gloria pero dijo almagro que también fue el socio de la conquista sólo hay esto me compara la capitán y de tumbes se acabó no mientras que francisco pizarro le dieron gobernador capital como es el mayor o sea que le iba a tener alto el territorio no y al uke le iban a dar como obispo de tumbes y protector de indios cosa que nunca se respetó no luego tenemos el trance de fama caballeros de la espuela dorada y luego tenemos de que otorga la autorización para la invasión de la del tahuantinsuyo cuáles fueron las consecuencias de alguna otra manera los mayores privilegios a pizarro si intervienen en la conquista del perú pero también yo le agregaría uno más pues o sea por ejemplo no sí un ejemplo muy sencillo si yo por ejemplo yo tengo mi amigo y ambos por ejemplo realizamos una exposición no y al final todas las palmas dicen bravo júnior bravo bravo ya mi amigo no lo aplauden entonces cómo se sentirá mi amigo lo mismo pasó con pizarro pues y diego de almagro a francisco pizarro le dieron todo mientras que digo el madero solamente le dieron la capitanía de tumbes ya te imaginarás cómo habrá estado digo de almagro pues no molesto entonces se dice de que francisco pizarro barrio renunciar a sus títulos porque no quiere llevarse mal con diego del madro pero ya el daño estaba hecho pues una y luego vemos el tercer viaje que es la invasión sí pero yo quiero que te guías acá en la como causa principal la capitulación de toledo a ver vamos a ver en la famosa esto en las famosas guerras civiles entre los conquistadores si en la famosa guerra civiles el justo extra poleste este cuadrito si que es pre universitario ya a ver miren acá tenemos la famosa guerra civiles entre los conquistadores miren tenemos acá la guerra entre los pizarristas y almagristas conocida como la guerra de fronteras el primer tema que estamos desarrollando ya y luego tenemos la guerra de los encomenderos está bien y se van a realizar en sí se van a realizar cuatro guerras civiles de acuerdo la primera guerra civil ya te había dicho la primera guerra civil va a ser entre francisco pizarro y diego de almagro pues ya francisco pizarro y diego de almagro la segunda guerra civil la vamos a narrar más adelante si te la voy a narrar por pasos pero lo que yo quiero que tú veas simplemente es que veas en cuántas partes y bien si bien entre pizarristas y almagristas la famosa guerra de las fronteras y luego los encomenderos no los encomenderos que fueron aquellos que se quedaron no contra la corona después de ahí se instala el famoso virreinado del perú pues no tras los sucesos de los de la primera parte de la guerra de las fronteras lo que yo quiero que tú veas es esto pues me estaba olvidando un pequeño detalle ahora francisco pizarro llega francisco pizarro llega a españa te acuerdas y españa obtiene de alguna otra manera obtiene los privilegios sí pero me olvido un detalle muy importante que pizarro lleva sus hermanos lleva sus hermanos con sala pizarro y hernando pizarro también los lleva entonces él ya se rodea de sus hermanos ya ya dio a almagro lo deja de lado pues lo deja de lado y ahí vienen los conflictos a ver vamos a ver los conflictos entonces digo de almagro reclama pues está bien reclama digo de almagro y diego almagro diego de almagro y de alguna otra manera ya un acuerdo no en el cual a diego almagro le dan a dar no le van a dar 200 leguas lo que yo quiero que te des cuenta es acá mira a francisco pizarro le entrega desde tumbes hasta 200 leguas hacia el sur está bien y a diego almagro le entregan desde la 200 leguas que termina está bien en el reino de francisco pizarro le van a entregar 200 leguas también hacia el sur sí y se le entrega el día tú agarra el sur chito agarra el sur ya le dicen a diego almagro y digo almagro pues él pensando que iba a tener oro todo ello entonces llegó almagro va pues no va contento llega a chile llega a las pampas de atacama y no encuentra nadie sigue bajando sigue bajando y no encuentra nada no voy a pronto encontraremos pronto encontraremos baja si llega en la parte sur y encuentra una tribu de salvajes está bien y estos famosos salvajes fueron los araucanos si en los cuales ellos sacrificaban pues a sus a sus mujeres bajo la técnica del palo encebado no no voy a detallar en esta técnica no pero vale la pena decirte de que ellos aplicaban esta técnica pues no para sacrificar a sus mujeres entonces llegó almagro se asusta y llegó almagro no llega más al sur si no llega más al sur entonces llegó almagro dice ya voy a llegar hasta acá hasta no a toledo voy a reclamar la pizarro pues no que voy a llegar hasta acá pero como no no hay oro no tengo oro si no tengo oro voy a decirle pues de alguna u otra manera mis límites mis límites entre mis límites está el cusco pues mira la casualidad que en los 200 leguas tanto de pizarro como el empezando a los 200 leguas llega a una ciudad pues a la ciudad del cusco recuerda que el cusco era la que tenía mayor cantidad de oro pues entonces por eso se le llama la guerra de las fronteras no porque no sabían de que cusco a donde pertenecía si pertenecía francisco pizarro o si pertenecía a diego almagro y ambos van a tener ambos van a discutir no ambos van a discutir no que esto es mío no que cusco estudio no que cusco es mío no que cusco es mío decía diego almagro y decía francisco pizarro y ahí ya vienen ya los conflictos si vienen los famosos conflictos ahora vienen los conflictos entonces diego almagro se asa pues se molesta no como dicen ustedes se molesta porque él llegaba llega a bajar llega a bajar al sur él baja al sur si va al sur y luego de alguna otra manera ya te dije que encuentra los famosos araucanos no y él agarra y se asusta pues ya no quiere bajar más entonces él sube y él reclama el cusco y él al reclamar el cusco si va a invadir el cusco si va a invadir el cusco y va a capturar a los hermanos de francisco pizarro que ya te había dicho quienes eran los hermanos de francisco pizarro hernando pizarro y gonzalo pizarro cuando los captura los captura en la batalla de abancay está bien la famosa batalla de abancay el 12 el 12 de julio de 1537 como puedes verlo acá si de 1537 entonces se realiza estos sucesos y captura y captura a de alguna otra manera captura a sus a los hermanos de francisco pizarro si los captura a hernando pizarro ya y de alguna otra manera a gonzalo pizarro y a diego pizarro pues no a sus dos hermanos ahora los captura ellos si y quien gana esta batalla la gana diego almagro pero diego almagro no los mata pues diego almagro los toma prisioneros si los captura y los toma prisioneros ya ahora luego de lo sucedido si luego de lo sucedido francisco pizarro negocia pues quiere negociar con diego almagro no quiere decir pucha hemos hemos hecho más recuerda nosotros somos los socios la conquista nosotros hemos luchado cuántas guerras de cuántas batallas mira que hemos logrado esto no y ambos entrevistas en mala la famosa conferencia entrevista en mala en el año 1537 si recuerda que mala se encuentra en lima entonces quién es el árbitro en este caso ellos van a llamar un árbitro llamado francisco de bobadilla si ahora francisco de bobadilla de alguna otra manera que va a decir él él va a decir de que el cusco le corresponde a francisco pizarro si él va a decir que él corresponde a francisco pizarro y almagro no acepta pues porque él fue hacia el sur y no encontró nada en chile no había nada entonces acuerda mediar el problema con el rey no o sea dice ya ahora el rey va a determinar quién le pertenece al cusco o a ti o a mí no mientras tanto va a liberar a hernando pizarro ya gonzalo pizarro no saldrían libres pero qué ocurre y es bien tonto en este caso llegó almagro no el pensando en la buena fe pues no de francisco pizarro que hace se escapa gonzalo pizarro no y alonso alvarado se escapa alonso alvarado era esto medio hermano si medio hermano de francisco pizarro está bien alonso alvarado eran medios hermanos escapan y es el en juntos con francisco y hernando pizarro atacar a digo almagro lo atacan lo atacan en la famosa batalla de las salinas así que estaba este las afueras del cusco ya el 6 de abril del año 1538 entonces agarra lo capturan a diego almagro y esto si no tienen compasión con diego almagro pues si lo estrangulan luego lo estrangulan lo decapitan sí y sus restos lo decapitan en la famosa en la plaza del cusco o sea no tuvieron compasión con diego almagro pues debería almagro o sea les perdona la vida en la batalla bancay y luego estos los traidores pues lo matan pues se debe almagro si lo matan en la famosa batalla de las salinas no en el cusco entonces diego almagro es ejecutado no y su general rodrigo de ordoñez sí que él había sido que tras los sucesos de la batalla bancay él había logrado capturarlos pues sin embargo les perdonó la vida pues no les perdonó la vida pero la batalla de las salinas mueren pues o sea muere rodrigo de ordoñez y encima lo capturan no lo capturan lo estrangulan y lo ejecutan pues no en la plaza del cusco sí ahora qué ocurre de alguna otra manera de ahí ocurren unos sucesos está bien antes de la muerte de francisco pizarro cuáles son los sucesos importantes los sucesos importantes fue que después de la guerra de las salinas ocurre un famoso suceso que la famosa persecución a los almagristas después que los pizarristas de alguna otra manera comenzaron a perseguir a todos los almagristas y a darles muerte comenzaron a perseguirlos para matarlos mira ve cómo logran los socios la conquista que en algún momento se apoyaron se pelean entre ellos y ahora aquellos que los apoyaron a cada uno de ellos los comienzan a matar te das cuenta cómo eran si como llega a ser la ambición entonces comenzaron a derrotar los almagristas pero qué ocurre los almagristas se infiltran pues en el famoso en la famosa casa de pizarro y donde en la casa de pizarro muchachos donde en la casa de pizarro te acuerdas a quien le dicen en la casa de pizarro te acuerdas o no te acuerdas donde dicen la de la casa de pizarro en el palacio de gobierno pues chicos el palacio de gobierno no se le conoce como la casa de pizarro si la del palacio gobierno entonces concurre mira consuelo hernano pizarro había viajado a españa está bien, había bajado a España ya, ahora ¿qué había pasado? ¿por qué había viajado Hernando Pizarro? porque un almagrista llega a escaparse pues, llega a escaparse a escondidas llega a escaparse, o sea, a escondidas se va a España, se va a España y él le dice al rey qué es lo que está pasando ¿qué hizo Francisco Pizarro? ¿qué hicieron los hermanos de Pizarro con Diego del Magro? entonces el rey dijo, está loco, a ver, llámenlo a Hernando Pizarro y Hernando Pizarro va a España y lo declaran culpable pues a Hernando Pizarro, y lo meten 20 años preso ahora, después cuando sale Hernando Pizarro, se casa con la hija de Francisco Pizarro, o sea, con su sobrina se casa, pero bueno, no profundicemos en ese tema ahora, Gonzalo Pizarro, ¿qué ocurre con Gonzalo Pizarro? te acuerdas que ellos habían escuchado que en la parte norte de Colombia está el famoso Dorado, y él decide ir a buscar pues el Dorado, y él decide ir entonces entonces esos son los famosos sucesos, ¿no? de que Francisco Dorellana descubre el río Amazonas eso lo van a ver después, ¿no? el 12 de febrero de 1542 mientras tanto, ¿qué ocurre? Francisco Pizarro se queda en su casa pues, en la famosa casa de Pizarro ¿dónde es la casa de Pizarro? el Palacio de Gobierno entonces, el actual Palacio de Gobierno entonces, Francisco Pizarro estaba ahí, ¿no? estaba justo cenando, ¿no? con uno de sus hombres, ¿no? y entonces interrumpen los almagristas y comienzan a interrumpen los almagristas y atacan, pues, al personal, ¿no? de Francisco Pizarro y Francisco Pizarro se defiende, dice, con hidalguía si, se defiende Francisco Pizarro porque eran varios y Francisco Pizarro era diestro, pues, con la espada, ¿no? y Francisco Pizarro ahora tenía ya la edad de 63 años por ahí entonces, ¿qué ocurre? ocurre de que lo matan, pues lo matan a Francisco Pizarro ¿cómo le dan muerte? le dan muerte de dos maneras algunos historiadores van a decir que le atraviesan ¿sí? le atraviesan la espada por el cuello ¿sí? le atraviesan la espada, esto una espada por el cuello pero dice que ahí queda moribundo ¿y cómo le dan esto? ¿cómo se aseguran su muerte? le ponen un jarrón lleno de agua se lo entierran en la cabeza y con eso lo matan a Francisco Pizarro ¿está bien? entonces, luego de ello luego de ello, ¿qué ocurre? luego de ello invaden esto de alguna u otra manera matan a Pizarro y los almagristas ellos dicen no, a partir de ahora todo esto le va a pertenecer y siempre debió pertenecerle a Diego Almagro ¿está bien? siempre debió pertenecerle a Diego Almagro entonces, ¿qué ocurre? ocurre que murió Diego Almagro o sea, lo asesinan a Diego Almagro entonces ellos llegan y recuperan pues el Perú para ellos para los almagristas y aquí le dan el poder le dan el poder al hijo de Diego Almagro conocido como Diego Almagro o Almagro el Mozo ¿sí? conocido como Almagro el Mozo ahora, ¿cuántos años tenía Almagro el Mozo? apenas tenía 19 añitos ¿está bien? para que tú entiendas el contexto mira en cuántos reinos se dividían se dividían se dividían de alguna u otra manera se dividían esto se dividían a América mira en Castilla estaba Francisco Pizarro 200 leguas desde Tumbes hasta supuestamente hasta Chincha y de ahí iba a llegar hasta una parte del Cusco luego tenemos a Nueva Toledo que era el de Diego de Almagro luego tenemos a Nueva Andalucía que era de Pedro de Mendoza y luego Nueva León de Simón de Alcazova ¿no? ¿cuál tenía mayor oro? el acá pues en medio ¿no? que era el Cusco muy bien continuo ahora, ¿qué ocurre? ocurre la segunda parte pues de Civil War ¿no? de la Guerra Civil ¿cuál es la segunda parte? la segunda parte es esta pues ¿sí? mira cómo acaba la primera Guerra Civil entre la muerte de Diego de Almagro por los hermanos de Francisco Pizarro y la muerte de Pizarro porque lo agarran en la casa de Pizarro ¿no? en el actual Palacio de Gobierno luego viene la segunda parte de la Guerra Civil que es entre Almagro del Mozo ya te dije por qué o sea llegan a llegan a matar a Pizarro y dicen no esto ya pertenece a Diego de Almagro y le dan a Diego de Almagro pues ¿no? a su hijo Almagro del Mozo pero el rey de España envía a un comendador ¿sí? envía a un comisionado ¿sí? ahora este comisionado va a enviar va a enviar pues a Cristóbal Baca de Castro para resolver los problemas que hay entre los conquistadores ¿no? llega Baca de Castro y todo eso decía que pertenecía a Almagro del Mozo entonces entonces se produce la famosa batalla la batalla de Chupas realizada donde se chupas en Ayacucho el 16 de septiembre del año 1542 en la cual se enfrentan Baca de Castro contra Almagro del Mozo y obviamente pues si tenía el poder del rey de España tenían sus soldados ¿quién va a ganar? esto va a ganar perdón Cristóbal Baca de Castro va a ganar y todo corre con Diego de Almagro del Mozo lo capturan y lo ejecutan pues ¿sí? lo capturan y lo ejecutan ¿cuáles son las consecuencias? ¿cuáles son las consecuencias? ¿de que haya ganado Baca de Castro? las consecuencias de que haya ganado Baca de Castro es de que estas son las consecuencias ¿sí? ¿cuáles son las consecuencias? las consecuencias van a ser que se va a crear ¿sí? se va a crear el famoso virreinato del Perú ¿sí? se va a crear el virreinato del Perú ¿no? y se van a crear los otros virreinatos vale la pena decir a partir de ahora el rey que va a hacer va a enviar una persona que se va a encargar que va a hacer la representación del rey en esa colonia ya a partir de las guerras civiles entre los españoles y tras el suceso de la segunda guerra civil vamos a ver de que ya se instala el virreinato se instalan los virreinatos se crean las audiencias se anulan las encomiendas y se crean los corregimientos eso lo vamos a ver más adelante pero lo que yo quiero que tu sepas es que tras la segunda guerra civil entre Vaca de Castro Cristóbal Vaca de Castro y Almagro Hermoso quien va a ganar Vaca de Castro y luego como el era enviado por el rey por el rey perdón por el rey de España que va a crear Carlos V va a crear los famosos virreinatos si chicos muy bien chicos me quedo hasta acá y la siguiente clase vamos a ver la segunda parte de la guerra civil entre los conquistadores porque los hermanos de Pizarro no se quedaron contentos pues si o no obvio pues muy bien chicos cuídense mucho un fuerte abrazo a cada uno de ustedes me despido bye